Sí, sí, la verdad que ya la concurrencia es muy buena, más allá de que estamos esperando más cantidad de gente, pero bien, vos podrás ver la cantidad de participantes, vehículos y movidas que va a haber, así que en un rato calculo que ya vamos a estar empezando. ¿No hay corte de ruta? No, 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 la idea no es corte de ruta, simplemente se va a panfletear, se va a comunicar la situación, la difícil situación que se está atravesando, y bueno, sobre todo es escuchar hoy por hoy, es una asamblea, hay que escuchar a todos los productores a ver qué dicen y cómo quieren seguir trabajando. Decíamos fuera de micrófono que todavía esta región del país con la producción en quintales y que fue muy buena, ¿no se siente el golpe fuerte de otros años? Justamente, el promedio de la zona, y hablamos particularmente de zonas San Carlos y alrededores, fue muy bueno, y entonces el impacto no fue tan grave como en otros sectores, tenemos acá gente que está viniendo de la zona norte, Reconquista, Villa Ocampo, vas a ver las banderas y vas a ver los representantes, es gente que está muy complicada, y fueron cosechas buenas, porque para ellos 28 o 30 quintales fueron buenos rindes, pero la situación no da, o sea, no alcanza, es imposible continuar de esta manera. Este es el punto de pie inicial, ¿hay otras asambleas en la semana próxima, la venidera? El 17 de julio en Venado Tuerto, el 21 de julio en la entrada de Leman sobre Ruta 34, y a confirmar en la zona de Reconquista a fines de julio, primeros días de agosto. ¿El pedido más urgente al gobierno cuál es? Y nosotros lo que se viene reclamando ya de hace muchos años es el tema de la transparencia en los mercados, la apertura de los ROES, sobre todo eso, no tenemos mercado como para poder seguir trabajando. Es complicado con los commodities que los valores se han caído, y sumado a las retenciones y a las altas cargas impositivas, hacen que se torne inviable la producción, la producción primaria, que es la que no puede formar precios. Es decir, hay una serie de políticas a nivel nacional que deben modificarse. Y sin duda, lo que pasa es que esto ya se viene hablando hace muchos años, la cantidad de cabezas de ganado ha bajado, la cantidad de producción láctea ha bajado, bueno, este año tuvimos que hacer récord porque nos acompañó el clima en cierta medida, pero si no, todo fue para atrás, o sea, esto nos mejora, las economías regionales, todas las producciones primarias muy, pero muy complicadas. Diego, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Diego Furner, el presidente.